Aborción e peți chindikinna strigalki vendi praartikinna, counselor de video viral aguno. Spanish VOX Party de counselor, Paula Bedani Liude, nanmanra nyamareme enna praartan eana, samuhem adhiamangali van prajaramne edieda. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Gracias por ver el video.